Las personas más propensas a sufrir de estrés laboral son aquellas que se entregan con entusiasmo a un objetivo o actividad, generalmente contrato con otras personas, y que con el tiempo no obtuvieron la respuesta esperada llegando a una situación personal, laboral y social gravemente deteriorada. Psicología visual presenta. Síndrome del quemado. Psicología visual presenta. Política organizacional la ambigüedad o conflicto en el rol del trabajo, el trabajo compartido, la supervisión directiva y el salario inadecuado. Y, por último, los factores ambientales al ruido, la contaminación, la temperatura, escasa seguridad, pero no todas las fuentes de estrés tienen las mismas características ya que éstas dependen de una serie de factores. La frecuencia y la duración de la situación cuanto más tiempo peores consecuencias para el organismo, por el efecto acumulativo. La intensidad. Cuanto más grave mayor suele ser el nivel de estrés. Esta gravedad queda mediatizada por la importancia que la propia persona le dé a la situación estresante por ejemplo, quedarse sin trabajo no es igual de grave dependiendo de si hay o no otras fuentes de ingresos en la familia. La predictibilidad. Predicir una situación permite anticipar posibles soluciones lo cual aumenta la percepción de control y permite que a persona prepararse psicológicamente para ella. La autoconfianza y la sensación de control que se tenga sobre la situación. Como ya hemos comentado en alguna otra ocasión, el estrés no siempre es negativo pues un determinado grado de activación permite a la persona el desarrollo óptimo de la actividad. El estrés negativo o del estrés se produce cuando el grado de activación desborda los recursos individuales y afecta a la sensación de control de la persona. Gracias por tu visita. Gracias por ver el video.